Hola, ¿qué tal? Hola, estoy con alguien en su casa que ha dirigido a la franja en múltiples ocasiones. En sus más destacadas, llevar al conjunto enfranjado a la semifinal de la liguilla y en otra regresarla a la primera división. Poblano de nacimiento, conocido como el Chelis, José Luis Sánchez Solá. Profe, ¿cómo está? Para servirte bien, gracias. Vamos a agradecerle, abrirnos las puertas. Este es tu casa. Y muchas gracias. Este es tu casa. Bueno, me gustaría centrarme como tal en la última etapa de la dirigencia que tuvo con el Puebla. ¿Cómo fue que usted llega al conjunto enfranjado? ¿Le habla Rambo? ¿Cómo se dan las cosas? Me habla... ¿Me habla quién me habla? Me habla el señor Jiménez, acabando un partido que habían perdido contra el Icaxa. Y esa misma noche me dijo que sí estaba yo listo y que después me iba a hablar el Rambo. Al otro día me va a hablar el Rambo. Ya me junté con ellos dos o tres días y al, no sé, esto sería un viernes, el martes, miércoles, ya estaba yo. Ya estaba contratado. No habían tenido un buen arranque. Habían hecho cinco puntos en cinco partidos. Según ellos, las formas, no eran buenas las formas. No se les veía mucho futuro. Y así entré, un miércoles. Y se jugaba el viernes contra Atlas. Y lo dirigió el señor Picas. Pero yo ya viajé, yo ya entrené miércoles y jueves, entrené con ellos. No salí a la banca. Pero bueno, al final de cuentas, se hicieron 19 puntos. Más los cinco que se tenían, 24. Estuvimos a, no a un partido, o a una decisión, o a dos decisiones del árbitro en aquel partido contra Tijuana. Y, a mi manera de ver, ni a mi manera de ver de ellos, fue una positiva campaña. Hasta ahí. Y sí fue una positiva campaña porque se despierta la ilusión de los aficionados. ¿Qué cree usted que fue la clave y que se logran los 24 puntos, no? Que tanto mencionaba el inicio. Pues yo seguí lo, obviamente cuando entras de relevo, tienes que hacer cambios, ¿no? O sea, lo que no se venía haciendo, tienes que empezarlo a volver a, bueno, tienes que hacerlo totalmente diferente. Yo me seguía lo que tenían los jugadores del profesor Mesa. Tenían mucho control, tenían mucha posición de pelota. Lo que pasa que, a mi manera de ver, esa pelota nunca llegaba al área, ¿no? No lo profundizaba. Y yo me tomé de este juego, el señor Mesa, pero pues con más llegada, con más vértigo, con más fuerza para recuperarla. Y a manera de eso, se lograron estos puntos. Me pegué en el vestidor. Siempre necesitaba yo gente porque el cuerpo técnico también te lo nombran. No te permiten llevar tu cuerpo técnico. Entonces me pegué a los jugadores, me pegué a Vidrio, a Reola y a Zavala, que eran los que transmitían a los jugadores. Pues todo lo que tampoco pueden o no puedes estarlo diciendo en un grupo de 26, ¿no? Entonces me agarré, me apoyaron mucho ellos tres. Y al final de cuentas, sí, con el esfuerzo de todos, pero con estos tres. Con estos tres al frente. Y bueno, la etapa de transición ya se empezaban a complicar las cosas. Tanto así que este último torneo no arrancó nada bien. No, yo pensé que el equipo estaba mejor porque recuperé a Tabó. Tabó no estaba toda la temporada pasada. Porque llegó Marrujo solamente a prueba. O sea, lo recuperamos de Colombia. Con tal de que algún equipo de Colombia o de cualquier parte lo comprara. Al final se quedó. Es buen jugador. Yo pensaba que era, después del entendimiento y más estos dos, iba a ser mejor equipo. Al final no fue mejor equipo. Lucas nunca estuvo. Que desde acabó la temporada hasta una semana antes o tres días antes. No. Un día antes. Me acuerdo que era jueves, jugábamos el viernes. Y todavía Lucas no sabía si iba a alinear o no. No hizo pretemporada. Fue la Copa de Oro, no hizo. Pero más que no hizo la pretemporada, su cabeza ya no estaba en Puebla. Entonces, bueno, fue una baja grande. Lo de Loroña, también a falta de una semana me lo quitaron. No había con quién cumplir los minutos. Sí, trajeron a Bella, trajeron a Raju, trajeron a Ramírez. Pero ninguno cumplía la experiencia que ya había tenido Loroña. O sea, Loroña lo metías y ni cuenta te dabas que era un sub-20. O sea, ya era parte del equipo. Entonces, el tapar la posición de lateral derecho siempre fue un problema. Conmigo, mis cuatro partidos, intenté con Chumacero, intenté con Acosta, intenté con el mismo Pablo. No, nunca me dio. No teníamos lateral. Y aparte, tenías que cumplir los minutos con Abella adelante. Al principio de temporada tuvimos suerte porque es cuando Abella se va a la selección y la selección nos regala 180 minutos de menor. Más 90 que hizo en algún partido. Bueno, el equipo lo dejé con 270, pero eso iba a ser un problema constante en las próximas 14 fechas. Que sí fue un problema, ¿no? Jugó Zamora, volvió a estar Pablo. Tuvieron que sacar y meter a Vidrio. Cuando yo salgo, el primer partido no juega ni Arreola, ni Vidrio, ni Zabal. Y eso fue lo que se veía, ¿no? Lo que no se veía es que otra vez el cuerpo técnico, que yo no lo nombré, me lo trajeron. Gente conocida mía, pero yo no los traje. Yo no los invité, me los pusieron. Nunca los logré convencer de que estos tres sí hicieron una mala pretemporada, se sentían muy seguros. Pero nunca me ayudaron a convencerlos, ¿no? O sea, el veredicto día tras día es que no jueguen, que no jueguen, sácalos, que no jueguen. Pero cuando mi idea era, no, que jueguen, pero convencidos. Entonces, no, no tuve ningún apoyo como para convencerlos más allá de lo que podía yo decir, que me ayudara mi cuerpo técnico. Y sí, en la fecha cuatro, después de perder tres y empatar ese partido contra Chivas, que no entiendo cómo lo fuimos a empatar, ¿no? Para mí el peor Chivas que he visto en mi vida, todo el partido metidos atrás, con un gol a favor de casualidad, metidos, metidos atrás, en alguna ni gol a Lucas. Bien, ahí recuperamos un punto. Pero las tres salidas que tuvimos, sí, muy malas salidas. Lo rescatable, lo de Betis, que le hagamos a Betis, pero en la tabla sí, no se veía. Y acabando el partido de Pachuca, aquí en Puebla, y hablando tarde con el cuerpo técnico, este nombre es que los tienes que sacar, esos tres los tienes que sacar, ¿no? Yo les prometí a ellos tres que yo los iba a aguantar, que iban a hacer mi soporte, en pago a lo que me habían hecho la temporada pasada. Y digo, no, yo no me atrevo a sacarlos, si quieren sacar ustedes, ustedes quédense. Y parte del cuerpo técnico también cambió en ese aspecto, porque sale el Ruso, en el cual hay un montón de rumores, de especulaciones. Directamente, por favor, le pregunto. No me llevaba yo con Ruso, para mí, en mis 13 años que he tenido, nunca he tenido un auxiliar tan efectivo como el Ruso, en la cancha, el día del partido. En la semana, ¿no? Yo soy insoportable y él es también insoportable. Y entonces, esto del cuerpo técnico, pues tiene que ser una cosa, tiene que ser una piña y no éramos una piña, porque no nos llevábamos. Vaya, no, él no tenía experiencia, él quería hacer cosas en la semana, no teníamos esa química. En el día del partido, verdaderamente, lo mejor que he tenido yo en mi vida, en cuanto a cuerpo técnico, el día del partido, pues ni modo que decirle, nos vemos el domingo a las 12, trabajas dos horas y después ya te vas, es imposible decirle eso, ¿no? Yo en los domingos, con el que mejor me he entendido, en la cancha, ha sido con él. Y después de su salida, ahorita... No, él dio las gracias. Él me vino a ver a la casa y me dijo que no, que ya no quería, que no se sentía bien, que no tenía química conmigo, que no... O sea, que no, lo mismo que pensaba yo, lo dicho por él. Adiós, adiós. Y hablando de salidas, profe, había un jugador que siempre que se le preguntaba a usted, decía, él siempre me da el 100 en la cancha, ¿no? Siempre he hablado con él, he tenido una buena comunicación, pero ahora se retira o lo retiran, por lo que deja en la duda la pelota votando, que es Matías Alustiza. Para usted, del torneo que vio a un gran nivel a este torneo, ¿cree que es el momento para que de plano ya... No, Matías, me lo dijeron cuatro técnicos que lo tuvieron, me dijeron, te echaste una lacrana al ojo con Matías. Antes, dice, de vacaciones, y sí, es una persona muy difícil. Es una persona difícil en el campo, en el día a día. Lo agarras tú solo y verdaderamente es un pan de persona. Acabo de estar con él hace tres días, es un pan. Lo que pasa es que sí, se mete en su concha de protección y soportalo todos los días, a veces te saluda, a veces no te saluda. Pero él antes de... cuando se fue de vacaciones, vino también a la casa y le dijo que él se quería retirar bien, que quería romper el récord, que le diera yo la oportunidad. Consiguió él por sus pistolas, consiguió un aumento de sueldo este semestre. Le pagaron más, teniendo ya contrato. Conmigo, en estas cuatro semanas, estuve yo, ningún problema. Ningún problema. Lo mismo del semestre pasado, pues iba ya a un dolor de cachetes, pero como puede ser también Arreola, o puede ser Vidrio, o puede ser Zavala, o puede ser Lucas, todos son muy diferentes, ¿no? O sea, si te acomodas a cómo es él, en los momentos en que lo requerí, ejemplo, Betis de Sevilla, respondió, respondió bien. ¿Y si le parece el momento? O sea, yo digo... No, 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 a mí no me pareció el cómo le dio las gracias, porque aparte es mentira. Todo es una mentira. El cómo le dio unas gracias es una mentira. Contado por él es totalmente diferente. Él ni se iba el sábado, le avisaron antes de tiempo, no tenía buena relación con el técnico, es una realidad, no tenía buena relación. Sí, se le murió el papá. Y la manera en que le dan las gracias un jueves antes del partido, y luego no lo dejan entrar al vestidor, mentira, que los jugadores le querían. O sea, si él no mandaba, él tenía una jerarquía muy grande dentro del vestidor, ¿no? O sea, yo no veo a Cristian Tabó rentándole su casa, queriéndole pegar a Matías. Eso es una cosa que no... ¿Rumores? Sí, bueno, pero al final le cuentan los rumores. Yo platicando con él, le digo, ¿quién te quería pegar, Matías? ¿A quién me va a querer pegar? Nadie me quería pegar. O sea, que no caía bien, o que... No, la misma opinión que tengo yo, sus compañeros la tenían, pero yo lo veía que se llevaba con todos, y sonreía a sus maneras y a sus formas. Y la manera en que le dicen, y luego que declaran, eso es lo que no me... Yo tenía mucha ilusión de que Matías, no porque me carga mal el mortero, ¿no? Que hizo muy grandísimas temporadas. Pero yo sí tenía ganas, le faltaban seis goles, pero rompé el récord. Yo sí tenía ganas de que Matías lo hiciera, creo. Y no, ya no se dio. Y ahora con Reynoso, ahora ya este torneo, que sí hubo muchas bajas, sí no se pudieron tapar esos huecos que justo estábamos mencionando. ¿Cómo va el pueblo? ¿Cree que el próximo torneo se pueda... El pueblo se dirige... ...pelear en la liguilla? No, o a lo mejor sí. O sea, si entras en una buena racha, igualcita me la peleas, ¿no? Ahora se dirige por un presupuesto y nadie se puede brincar ese presupuesto. El presupuesto para compras, si no venden a lucas, no va a haber presupuesto para traer jugadores. Cualquier jugador pide un dinero por el préstamo, por traerlo, ¿no? Dinero no va a haber porque no lo hubo el semestre pasado. Entonces tampoco lo va a haber ahorita. Después de desocupar lugares para la nómina, pues sí van a... Ya quitaron a Matías, que se llevaba un buen pedazo, pero ese es sueldo mensual y me imagino que van a dar de baja a otros tres o cuatro. Si vienen jugadores sin costo, pues bueno, de alguna manera sí están muy unidos y están empoderados. empoderado al técnico, a mí nunca me he empoderado. Creen que si el técnico en el fútbol mundial, se cree que si el técnico tiene el mando, tiene secuestrado al equipo. Y en realidad el que tiene que tener el mando es el técnico, no otra persona, porque entonces el jugador, tú le dices algo y dice no, porque el que me trajo es este. Entonces yo le rindo a este, pero este lo convive todos los días contigo, con el técnico. O sea, es una cosa que no debería de existir, pero hoy sí yo veo que el señor Reynoso es el que manda y de alguna manera si salen estos jugadores por sueldo, si van a desocupar un espacio y tendrán que traer a otros ¿de dónde? Sin costo, de Perú, que son los que conocen el señor Reynoso. O un chumacero o algo. No, pero esos ya están, esos ya tienen contratos, esos se quedan. Aunque bueno, no se sabe aún quiénes eran las bajas, pero... En diciembre, créeme lo que es muy difícil armar un equipo. Los tiempos son muy cortos y son muy caros porque esto empieza en enero y entonces el que te vende jugadores o el que te presta jugadores sabe tu necesidad. Es como en cualquier mercado. Entonces es más caro el mercado de diciembre. A ver cuánto sale el lateral, ¿no? El lateral derecho. Sí, pero un lateral derecho con cierta trayectoria a costa de Ciudad Juárez, ¿no? O sea, es muy difícil que algún equipo te lo suelte. Pero ese no es el problema. El problema es que sí tienes que seguir cumpliendo con la regla de los mil minutos. Entonces, ¿con quién caramba vas a cumplir en fuerzas básicas? No me meto con el trabajo de fuerzas básicas. A su manera lo están haciendo, pero no es momento para que en un proceso de formación salgan jugadores aún. Llevan, llevan muy poco tiempo, llevan tres años y un proceso de formación te implica cinco o seis años. Entonces tampoco hay un lateral derecho, hay un jugador cruz prestado a Celaya, yo no sé si lo prestaron un año, lo prestaron seis meses, ese podía venir. Diego Cruz. Por eso. Pero este Diego Cruz, cuando se va a Loroña, él ya estaba firmado en Celaya, o sea que tampoco podías disponer de él. Y no había una planeación, ¿no? Yo creo que esos fueron los... Cero planeación. Cero planeación porque también todo este lapso de la pretemporada larga, tampoco estuvo el ramo acá. O sea, no estaba en Puebla. Y entonces el día a día, lo que pasaba de día a día, pues no había quien te lo solucionara. O sea, si él estaba en el teléfono todo el día y todos los días los marcábamos y a ver te pasó y como esto y déjame ver, pero no estaba físicamente acá. Y bueno, profe, justo mencionar... Son cosas que pasan que uno las acepta, no las tuve que haber aceptado, esa es la realidad, o sea, este equipo ya hizo 24, para ser 27 necesitamos más, no hay más, gracias a Dios. y justo hablábamos antes de la entrevista un poco también del tema de las franquicias, cómo se maneja todo esto y hay muchos rumores de la venta del Puebla, lo bueno es que se han quedado en ello, realmente no ha habido un argumento fuerte, el problema no es si se va o se queda, ese no es el problema, el problema es qué es el Puebla hoy en día, ese es el problema, entonces, si a lo mejor quieres una compañera en estado de coma, en estado vegetal, junto a ti, en estado vegetal, viva, pero en estado vegetal, si tú quieres esa compañera, pues es tu decisión, hijo, el Puebla no tiene para más, el Puebla tiene un presupuesto de un programa de televisión, la gente que es dueña de Puebla produce televisión, hace televisión, no hace equipos de fútbol, no sabe administrar equipos de fútbol que es diferente, son dos cosas, hacer un programa, hacer televisión o hacer un equipo de fútbol, a ellos lo único que les conviene es tener cada 15 días a las 7 de la noche un programa de televisión que se llama Viernes Botanero o lo llaman Viernes Botanero, eso es el Puebla, entonces, tú quieres un Puebla así, vete a la pared de allá atrás y vas a ver, vas a ver 75 años de historia, y ahí hay historia y en la historia está mi papá metido y yo estuve metido y hay cosas de lángara, o sea, tú dices, bueno, tus 75 años valen la pena que estén así puestos, porque también te hablo que el 90% de los que reo en redes sociales no tienen ni idea de lo que es el Puebla y el Puebla son 75 años de historia, entonces, ¿quieres que tu historia, lo que has hecho, pase a formar parte de eso? Entonces, para mí tampoco es una tragedia que el Puebla se vaya, porque el Puebla sí, no es el Puebla, no es mi Puebla, mi Puebla es el equipo que a veces ganaba, pocas, muchas perdías, siempre tenían problemas de nómina, no tenían dónde entrenar, 75 años no hemos tenido un campo, un equipo muy sufrido, pero a base de ese sufrimiento salíamos adelante, no, este equipo no, este equipo está muy cómodo, para empezar, los dueños producen su programa, mediante un presupuesto llevan un programa, todos los que llevan esto de pantalón largo, pues están muy cómodos, se deben a una televisora, no les importa esta historia de Puebla, los jugadores lo saben perfectamente, y en Puebla están muy cómodos, no hay esa exigencia de que este es un equipo de lucha, de pelea, del día a día, cuando, cuando estábamos en el ascenso, el problema no era ganar o perder, era jugar, para nosotros era un triunfo aparecerte en un estadio, porque no había transporte, no había sueldos, no había uniformes, no había vendas, no había nada, entonces para nosotros el triunfo grande era que llegara el sábado, el domingo, el viernes y jugáramos, ese era el triunfo grande, las ganas del curso, sí, y en base a eso, lo hicimos semana tras semana, y en base a eso, por milagro de Dios ascendimos, pero ese es el Puebla, hijo, ese es el Puebla actual que nos tocó, gente que quizá con muchas empresas, poblanos, todos con muchas empresas, con mucho dinero, pero con muy poco para destinar o para tirarlo por la tarjea que se llama fútbol, porque el dinero empresarial, si tú lo pones en el fútbol lo tiras a la tarjea, tiene que ser un grande consorcio, en Poblano hay un gran consorcio, en Poblano no lo hay. Y profe, bueno, después de ver todo este panorama como un negocio, como todo lo que ha pasado, se ha transformado el equipo, ¿usted volvería a dirigir? Al Puebla con nuestra directiva, no. Al Puebla con nuestra directiva, no. No, imposible. Y fíjate que ayer me encontré al señor Jiménez, me lo encontré en un restaurante y él amablemente, verdaderamente, amablemente, se dirigió hacia mí, me extendió la mano, nos dimos un abrazo, le dije que yo nunca le rogué porque él declaró que yo le había rogado. Aquí lo jalé, le dije yo a ti nunca te rogué. No, acuérdate el día que fuimos a Vips, yo nunca te rogué. Tú me pediste mi opinión del pueblo y yo te di, pero hace mucho tiempo, esto, yo nunca te rogué. No, hablamos de Galicia porque tiene mucho amor por Galicia, pero no yo con esta directiva, no, porque no hay futuro, no hay valores, hijo. Y el deporte, lo que tiene son valores y este equipo no tiene valores. Entonces, no le veo ningún caso. Luego, me transformé, voy a otros 18, de los otros 18 le caigo mal, no soy, no soy santo de su devoción, no soy problemático para 15, para 16, mi, mi círculo donde me podía desenvolver sería en uno o en dos, o sea que estoy, si no he retirado, casi retirado, porque no tengo donde trabajar, hijo. Luego te hablan de salirte a, en tu zona de confort, es que estés en tu zona de confort, irme a, a Centroamérica a dirigir, que si me han caído muchas oportunidades de Centroamérica, no, no se trata de eso, hijo. Entonces, sí, estoy totalmente, totalmente en la banca, banca, o sea, estoy totalmente lisiado. Y bueno, profe, muchísimas gracias por habernos en la puerta de su casa. Te lo repito, es tu casa, hijo. Y si lo platicaba ya de mi esposa, no, no he visto una sola persona que venga y me diga las cosas de frente, nunca. O sea, me voy a atacar yo en 12 años, o sea, me ven como si fuera yo, como, me respetan, luego si agarras una red social y agárrate, ¿no? El clavo, el perico, el gol, o el como se llame, la variedad de cosas, pero tampoco te vas a meter ahí a dar explicaciones, hijo. Es muy difícil. Muchas gracias, profe, ¿verdad? Sí, bueno, pues, gracias. Gracias.